En este hotelucho vamos a estar a salvo. El dueño es un amigo mío. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, por mi parte, lo primero que tengo que hacer es aguantarme las ganas de estrangularte ahora mismo, por estúpida. A ver, ¿y por qué tengo yo la culpa? Sí, tú tienes la culpa. Tienes la culpa de tener una madre loca, borracha y con la lengua suelta. Debe haberla liquidado. ¿Y por qué tú estás tan seguro que fue mi madre la que nos delató? No pudo haber sido uno de tus colaboradores, uno de esos descarados que se cansó de tus maltratos. Ninguno de ellos se atrevería, porque saben, donde me dé cuenta, amanecen con la boca llena de hormigas. Ay, por favor, conmigo no te la vengas a darte al capone. De mí nadie se burla. Y la próxima vez que lo hagas, vas a parar en el fondo del mar. Hacele compañía a ese Emiliano Contreras. ¿Entiendes?